¡Shh! Calladito. Como los niños buenos. Y estate quieto, ¿eh? No vayas él, que nos enfademos. Ya te dije que acabarías dando con él. Estos talegueros son unos gilipollas. Si un hombre me hace lo que él me hizo, lo mato de todas todas. Pero en el fondo me hizo gracia que un chaval como tú me diese el palo y me robara una postura de 400 gramos. Un chocolate muy malo, por cierto. Para pasar en Vallecas, con los talegueros. No me importó el dinero, pero me jodió la humillación. Te cambio el papel. ¿Qué? Que te cambio mi personaje por el tuyo. Sí, hombre, eso es. Vamos, me chupo yo toda la carrera de ingeniero. Me saco una plaza cojonuda en Oklahoma y ahora te paso a ti mi personaje para que a lo mejor te limpies el culo con él. Vamos, no me jodas, hombre, no me jodas. Vamos, coño, ¿quieres ayudarme? ¿No ves que estoy jodido? Eso que llevas ahí es droga, tío. Oye, oye, ¿a ti qué coño te pasa? ¿Te han afectado los estudios, eh? Tú lo que eres es un camello de mierda. ¿Quién más ha visto esos sacos? Como hayas sido tú en el chivatazo, estás jodido. No, tío, me parece que el que está jodido eres tú. Eres igual que el mierda de tu padre y vos los dos a tomar por el culo. Venga, venga, habla tú. Vamos. Quiero llamar a mis abogados. Y no quiero portarme contigo como un chulo. Bueno, bueno, tampoco es para que te pongas en ese plan. Espero que antes de que te vayas vengas a despedirte. Me tienes que devolver el paraguas. Sí, Miquel. Venga. 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 Gracias.